bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte una declaración en el sujeto 24 en torno al caso de roche rd que según mi punto de vista es un punto de vista que él dio pues muy coherente referente a esto que le pasa a nuestro hermano roche señores le voy a aplicar para que usted me entienda miren qué está pasando pero antes de contenido también quiero hablarte sobre sobre esto porque en el mundo están pasando muchas cosas señores y lamentablemente nosotros los seres humanos en esta actualidad estamos envueltos en nuestra vida cotidiana en nuestro quehacer de día a día en nuestros compromisos familiares trabajo y un sin número de cosas pues no estamos muy empapados o sea algunos de todo lo que está pasando en el mundo vemos aquí que la onu al viente que la crisis alimentaria actual puede desembocar en una catástrofe global en el año 2023 si usted no lo sabe señores en gran parte del mundo ya se está comenzando a sentir lo que es una escasez de alimentos no es falta de dinero no escasez de alimentos ya que según dice la guerra de ucrania pues ha causado esto ya que vienen parados muchos muchos alimentos alimentos en los puertos del mar negro creo que que rusia no quieren que salga entonces en todo ese encadenado en que para países africanos y otros continentes pues se comience a sentir la falta de alimentos porque también rusia es su potencial productor mundial de lo que son fertilizantes para los cultivadores y esto no se está importando y en total causar los señores de que gran parte del mundo se sienta por ejemplo en los eeuu en nueva york lo declararon estado de emergencia estudiante de nueva york salgo que digo porque no había leche para ver vivimos que el gobierno americano puede y se hizo recientemente una compra de desde desde cientos de miles de 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 lata de de leche para para bebés se la compraron españa para transportarla para los eeuu en países africanos se están sintiendo ya esta crisis mundial entonces vemos que la uno dice que como va la vaina de acá el 2023 será una catástrofe global es porque se sentirá señores en toda parte así que vamos a leer el artículo dice el artículo acá la secretaria general de la conferencia de la un sobre comercio y desarrollo rebeca guispan advirtió este miércoles durante una rueda de prensa que la crisis alimentaria actual puede desembocar en una catástrofe de proporciones globales ya en el año dos mil veintitrés el aumento de los costes energéticos y las restricciones comerciales en el suministro de fertilizantes procedentes de la región del mar negro han hecho que los precios de los fertilizantes suban incluso más rápido que la de los alimentos afirmó y la gente de la uno sea ya ustedes como como que va la vaina si no hay fertilizante pues se dañaría mucha cosecha pocas se dan y miren por dónde va la vaina señor usted que está viendo este vídeo pues con conciencia guarde pan para mayo y y vaya tirando su saquito de arroz y su vainita en la tarde en un lado ahí en vez de invirtiendo que con una pinta que portaba lista con ese buen de alimentos que el más grande potencia mundial estaba estaba anunciando esto ya desde el año dos mil veintiuno ya lo están comenzando a sentir gran parte del mundo y mire como ya la onu pues advierte de lo que viene sea de rabies avisada no mata soldados porque según se ve la vaina vaya en un momento el mundo se verá como se vio venezuela una de ustedes recuerdan como se vio venezuela dos mil diecinueve por ahí de que no había alimento para comprar en venezuela los venezolanos estaban pasando hambre no mucho no era no era que mucho no tengan dinero no era que no había producto para comprar los señores entonces tomen conciencia vuelvo y repito como dijo en otro vídeo cuando yo le traigo temas importantes también que se lo agrego a cualquier contenido tomen conciencia que la mano de música la mano de bono mano reggaeton la mano es controversia los urbanos no hay que prepararse que tenga sus hijos el que tenga un grado de conciencia y entienda esto que se avecina que ya la grande potencia del mundo lo están advirtiendo pues ponga 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 atención para que esto no no le haga como usted se prepara le va tirando comida una a un lado va comprando cosas que no se dañen comiencen con cosas latadas de sangre dura muchos años alguien tirando pertenece no pesa ya dicho dicho eso déjame saber tu opinión referente a esto que emitió la un sobre la crisis o catástrofes alimentaria global que se avecina para el 2020 que cuando esta gente anuncian algo porque ellos saben que va a pasar usted pueden buscar la historia de la cosa que esta gente han anunciado y lamentablemente nunca han fallado así que déjenme saber su opinión aquí debajo en la caja de los comentarios vamos a hablar con esto miren qué está pasando ustedes saben el tema de rochita en el tapete muchos dan su opinión referente al tema recientemente nuestro hermano sujeto oro 24 con una entrevista con ramón tolentino y estuvieron hablando del tema de rochi y él empezó unos puntos muy positivos referente a ese caso de roch y vamos a mirar el vídeo sabemos que tenemos ahí a rochi trancado pero hay muchos muchachos que están en el agua como que tú logras nunca meterte en esos problemas de que estos muchachos de ahora caen porque tú metes problemas quizás judiciales por eso normal pero un problema de una menor que para acá que fulano me metió a esto cómo se logra eso eso de roch y eso es para igualería y un chamaco de la calle que conoce los códigos no sé cómo él no manejó eso porque él ha hecho cárcel aquí todito nosotros mucho cárcel tú me entiendes ahora está por una chichigua yo no hago una vuelta y yo te apuesto viendo yo el caso de rochi de lejos para no para no meterme mucho en esa nota y lo que pasa es que en el momento de ese caso lo que rochi está trabajando se vio solo porque la mayoría de quien tú tienen el entorno no maneja unos códigos que son reales entienden en lo que no existe una tarima votando candela nosotros también foto y en vídeo sabemos que tenemos ahí a rochi tranca y la justicia está haciendo diligencia pero no hay un tipo que dice vamos a salir de esto que la vaina se va a poner a no ya cuando la va a tratar entonces vienen los poloches frío yo soy el tipo que yo el error más grande que puede comentar un artista es tener un problema judicial y que los habitantes así están allá ahí es que la justicia es decir fue una mala jugada hay que operan nosotros una mala jugada que los tigres fueran de que free rochi allá no una mala jugada por la cosa que se maneja y la si usted entendió bien lo que dijo sujetos cuando requiere se encontraba completamente solo en su entorno es porque en su equipo no una persona que le dijera pues lo que pero el jefe perece mire la cosa es así así hace que resolver tiene tiempo por esto y por esto ya que según se tiene entendido en el gremio de rochi no hay quien le diga que no a una decisión de rochi entonces es de lo que queráis un sujeto de que no se lo advirtieron prácticamente como de que vieron más allá y ya después cuando la vaina está ok tiran para adelante free rochito la vaina pero que se debió de aconsejar a rochi en algunas cosas que él estaba haciendo que podría traer el problema así que yo interpreto esta declaración de sujeto oro 24 pero me gustaría saber tu opinión referente a esta declaración en la venta impositiva cuánto punto tú le das a esto que dijo sujeto está bien o está mal resáltalo aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y